¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión estoy en Mexpan, Nayarit, una comunidad del municipio de Ixclán del Río. Así que vamos a subir ahorita al Cerrito de la Cruz, todo un ícono de aquí de esta comunidad. Vamos a ver qué nos encontramos. Ahorita vamos a ir para allá, para arriba. Y aquí estamos viendo el amanecer. Está amaneciendo y miren qué bonito las vías del tren. Por aquí todavía pasa el tren, el tren carguero. Y está muy bonito aquí en el paisaje. Miren qué bonito se ve. Miren, aquí vamos a empezar. Todas estas gradas nos van a llevar a la cima de aquí del Cerrito de la Cruz. Y esto pues lo realizaron los pobladores de aquí de Mexpan. También hay algunas banquitas que pues son donadas por la familia. Aquí el Día de la Cruz pues se acostumbra subir. Y hay una celebración pues donde puedes compartir con los habitantes de aquí de la comunidad. Miren, miren el paisaje tan bonito. Aquí vemos sembradíos de maíz, de pitayas. Este es un pueblo pitayero. Miren, por aquí en mayo, pues es la temporada de la pitaya. Así que ya se imaginarán, si les gustan esas frutas, pues aquí las pueden encontrar. Miren, estamos viendo todo el cerrito rodeado de pitayas. Pues está muy cansada la subida, eh. Pero vale la pena venir para acá. Por todo el paisaje que ahorita lo van a mirar. Y también pues, por hacer ejercicio. Si les gusta subir cerritos, este es una muy buena opción. Pues ya casi, ya casi llegamos. Son ahorita las seis y media de la mañana. Y ya se siente mucho calor. Pero ya casi estamos por llegar. Aquí está muy bonita la vista. Que ahorita la van a ver más adelante. Y llegamos. Aproximadamente después de unos diez minutos. No conté los escalones. Pero es a cerquitas. Miren, aquí en la cima encontramos esta pequeña capillita, esta ermita. Donde pues claramente está la Santa Cruz. Y aquí pues es un sitio muy concurrido. En las celebraciones de la Cruz. El 3 de mayo. Así que miren. Está muy bonito. Chequen la vista. Es impresionante. Por aquí tenemos una vista panorámica de todo el pueblo de Mexpan. Y miren ahí con sus pitayeras. Y sus campos por allá. Todos estos valles. Muy verdes. Fíjense que bonito. Si vale la pena venir. A este cerrito. Para mirar toda esta belleza. Sobre todo en el amanecer. O en el atardecer. Pues ahora ya lo saben. Este fue el mirador de la Cruz. Aquí en el municipio de Ixlán del Río. En la comunidad de Mexpan. Así que cuando quieran visitarlo. Esa es una muy bonita opción. Está bien. Está bien.